Bueno, ahora lo que vamos a ver es la práctica número 4, que habla sobre el análisis textual. Aquí damos un salto mortal y nos volvemos a la clase C, ¿vale? Hoy no voy a abrir la clase C, porque la voy a retomar esta práctica un poco más adelante, pero sí que os doy el primer pantallazo de lo que es el análisis textual, ¿vale? A ver si esto pasa. Bien. Antes de hablar de la análisis textual, bueno, lo primero, cuando nosotros voy a ir haciendo un símil o una analogía del proceso de investigación, ¿qué vamos a ir haciendo? Es decir, en un primer nivel, si os acordáis, estos eran los niveles que teníamos. A lo largo de esta asignatura vamos a seguir esos niveles. Teníamos las transcripciones de las entrevistas que vamos a hacer, que las subíamos al programa en PDF. Entonces, teníamos los documentos primarios. Y luego, teníamos tres niveles de análisis. En el primer nivel de análisis que vamos a empezar a comentar hoy, se llama el nivel textual. En ese nivel textual fue lo que vimos la semana pasada. Y ya en la parte de introducción a Atlas T, os lo dejé caer. Las citas. ¿Recordáis que os dije? Citas. Las citas básicamente son subrayar las frases que tú crees que van a ser importantes. Y ahora, retomo con la práctica que acabamos de explicar, número tres. ¿Qué cosas van a ser importantes? ¿Cómo van a ser importantes? Aquellas ideas que vayan relacionadas con el antes, el durante y el después. Y aquellas ideas que están relacionadas con los cinco factores que hemos visto. El personal, el entorno físico. Cualquier frase que tú pienses que se pueda asociar a esos elementos. Eso será el nivel textual, que será lo que veamos hoy. El simple que vamos a hacer aquí sería el siguiente, ¿vale? Imaginaros que estamos hablando de un astrónomo, que no un astrólogo. Sabéis que la astrología es esa pseudociencia de las cartas y todas esas cosas. Y luego tienes cartas astrales y tal, cada uno cree o no cree, perfecto. Y astrónomo es el que le gusta, digamos, animarse a nivel científico. Entonces, ese astrónomo cuando llega al campo, porque sabéis que en la ciudad por la contaminación lumínica no se puede sacar. O sea, sacas del coche el telescopio, lo pones, pero tú no, cuando te pones, no te pones a mirar directamente lo que quieras ver. Primero tienes que sentarte y ver dónde estás situado. Dónde está la osa mayor, la otra, no sé cuántos, y luego lo que quieras analizar. Si quieres un poco friki, lo entenderás. Entonces, cuando ya lo tienes claro, cuando ya miras concretamente a lo que quieres mirar. La primera fase, la que nosotros estamos ahora mismo, es esa fase en la que el astrónomo no utiliza el telescopio. Que identifica las constelaciones por puntos claves, mirando en general. Es decir, esa primera panorámica. Un análisis textual, básicamente, es mirar la información que te da el individuo de una forma amplia. Intentar subrayar, identificar esos elementos que tú crees que son importantes. Ahora bien, en los siguientes niveles, cogiendo el telescopio, veremos si son importantes o no. Pero en el primer nivel, simplemente vamos a hacer ese primer pantallar. En esta primera etapa, nosotros lo que vamos a hacer es crear citas y usar memos. Cita, básicamente, lo que os decía. Subrayar. Subrayar a esa frase, ese adjetivo me gusta mucho. Subrayar a discreción. Todo, como en la película, ¿no? Disparar a discreción. Pues lo mismo. Discreción, ¿qué significa? Todo lo que tú consideres. Coges esa entrevista de seis páginas y subrayas todas las frases que tú crees que sean importantes. En esta primera etapa. En la siguiente, en el análisis conceptual, nosotros vamos a ser más finos. Y vamos a volver a esa frase que he subrayado y vamos a pensar. Esta frase, ¿realmente es importante? Sí o no. Y si realmente es importante, ¿con qué se asocia? ¿Qué le podemos poner? ¿Tiene que ver con el personal? ¿Tiene que ver con el tiempo de espera? ¿Tiene que ver con...? Eso será una etapa siguiente, ¿vale? Y los memos, yo esto siempre lo hago en el simil, a los fósiles. Tú cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, pues ahora no lo vais a hacer, porque veo que eso es todo muy moderno, ¿no? Ya que ya no hay... Nadie tiene que hacer, ¿no? Pero... Pero bueno, incluso, claro, pero aunque trabajéis con el ordenador, también os ponéis comentarios. Trabajas con un PDF y hay mucha gente que se pone como post-it, como comentarios en el PDF. Los memos van a ser básicamente eso. Yo es que soy un poco más de la antigua escuela. Intento utilizar con los ordenadores todo lo posible, pero para algunas cosas acabo recurriendo a lo antiguo, ¿vale? Entonces, el nivel textual, por tanto, será este primer nivel. Unas semanas después, pues imaginaos, dentro de tres semanas, veremos el conceptual. Una semana más, veremos el organizacional. Diferentes niveles. Entonces, el siguiente nivel, el conceptual, como os decía, aquí ya iremos viendo frase a frase como... ¿Esa idea con qué se asocia? Por ejemplo, si te dicen, el restaurante es muy grande, está muy bien iluminado y tiene no sé qué. Entonces, esa frase, voy a la subrayo y digo, esta la voy a asociar con entorno físico. El camarero o la camarera ha sido muy luda, ha sido muy mal educada, cuando le dijimos que el plato es de subraya, se pone personal. Entonces, sería el nivel conceptual. Y luego tendríamos el tercer nivel, que no vamos a ver hoy, que es el organizacional. Y aquí intentaremos ver si hay relaciones entre las cosas que hemos subrayado. Esto es un poquito más complejo, lo veremos en dos prácticas, dos días seguidos. Entonces, aquí os pongo un gráfico, básicamente, para que sepáis la hoja de ruta que vamos a seguir. Esto no tiene que ver con la práctica exactamente, pero sí que tiene que ver con la hoja de ruta que se sigue en una investigación cualitativa. ¿Qué es? Fijaros, en la primera fase... delimitación del objeto del estudio. ¿Qué se quiere realizar? El tiempo que vamos a... el contexto temporal donde vamos a hacer ese estudio, objetivos... Perdón. Segunda parte. Trabajo de campo. Y aquí hablamos del diseño de la técnica. ¿Os acordáis de esa práctica que vimos de planificación? Y ahora, va ahí. El muestreo. ¿Qué muestreo vamos a usar? ¿Necesitamos usar un muestreo aleatorio para este tipo de estudios? No. Esto, sabéis que, por respecto a las clases que da Ricardo, Ricardo es muy visual y poco formal. Aquí hay un elemento fundamental. Cuando hacemos estudios cuantitativos, necesitamos una muestra representativa estadísticamente. Pero si hacemos un estudio cuantitativo, necesitamos una muestra representativa tipológica. ¿Qué significa? Que si tengo un estudiante que no hace un estudio de vosotros, y casi todos sois hombres y mujeres del mismo tramo de edad, y todos españoles, excepto a un par de extranjeros o lo que sea, pues igual con tres personas ya he representativo tipológicamente. Porque me da igual tener a esta chica, que tiene casi la misma característica que esta chica. O sea, que no... Si estuviesemos hablando de un estudio cuantitativo, la muestra tendría que ser estadísticamente representativa. Si tengo 50 personas aquí, tendría que calcular el tamaño de muestra al mínimo, y decir cuánto es necesario como uno. La tercera fase es el análisis. Y aquí tenemos tres niveles. El primer nivel, que sí que vamos a ver nosotros. El segundo nivel, que es la práctica número 5. Y el tercer nivel, la práctica número 6. Y cuando tengamos esos tres niveles, es cuando redactamos el informe. Estos son los pasos. Por tanto, nosotros vamos a proceder con un ejemplo. Voy a enseñaros un ejemplo, diferente a lo que tenéis que hacer vosotros, parecido, pero no exactamente igual, que tiene que ver con, en este caso, el análisis textual. Es el ejemplo que vimos anteriormente, la transcripción del hotel rural La Fuente. Es una transcripción que se le hace al gerente de una entrevista que se le hace al gerente de un hotel. Se le preguntan varias cosas. Y nosotros nos vamos a centrar en el último objetivo. Comprender las motivaciones de los clientes, etc. Las motivaciones, la experiencia del cliente. Y nos vamos a centrar en un elemento que creo que también, como entró con Carlos en su presentación, que también podéis utilizar y deberíais utilizar para hacer el trabajo, que es lo siguiente. Cuando hablamos de interacción del cliente con la empresa, cuando un individuo visita a un cliente, esto procede del libro de la descarga, ¿vale? Cost of the Experience, de Juan Carlos Alcaide. Es un libro que está muy bien, de experiencia del cliente. Entonces, resumiendo lo que dice esta persona es, cuando un individuo, un cliente, tiene una interacción con una empresa, esa interacción puede generar una experiencia de cliente positiva o negativa, y van a haber tres planos. Cualquier cosa que nos diga va a estar relacionada con uno de estos tres planos. Puede ser el plano transaccional, es decir, utilitario, que la persona me diga, pues he llegado al restaurante y la relación calidad-precio está muy bien. ¿Vale? Es algo muy simple, no tiene emociones detrás ni tiene nada. Plano transaccional. Plano relacional, por ejemplo, el plano transaccional está relacionado con, pues el producto o el servicio en sí. El plano relacional está relacionado, está vinculado con la relación, es decir, por ejemplo, con el trato con el personal. Cuando una persona dice una frase en entrevista relacionada con el trato con el personal o la interacción vía online con la empresa, lo que sea, plano relacional. Y luego tenemos el plano, ah, y voy a daros un ejemplo más que me estaba preguntando la compañera de evidencias físicas, o, perdón, de relación. Claro relacional, puede ser cuando tú estés en un restaurante e interactúas, pero voy a poner otro ejemplo. Tú interactúas, tienes una relación con el que te da el servicio y vas a las redes sociales. Cuando terminas el servicio, vas a las redes sociales, cada vez vamos más. Yo voy mucho, tanto para bien como para mal. Y pones un comentario sobre tu experiencia. Pues en la parte post sería la respuesta que tiene la empresa en relación a ese post que has puesto. Sabes que puedes poner feedback y la empresa te puede responder. Y sabes que hay empresas que tienen clases y hay empresas que no tienen clases. Y luego, claro, experiencial son cuestiones no tangibles, pero que influyen en la experiencia del cliente. Es decir, la experiencia, cuando hablamos, las sensaciones, los sentimientos, la no experiencia. Por tanto, ahora veremos ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, entonces este es el ejemplo, ¿no? Ese es el guión de la entrevista. Y aquí tenemos, es el ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar con las citas. Las citas, básicamente, como os digo, es el subrayado. Entonces vamos a coger ese guión y vamos a subrayar todas aquellas ideas que consideramos que van a estar relacionadas con, en el caso del ejemplo, plano transaccional, relacional y experiencia. Subrayamos. En el programita Atlas TI, el dibujito de las citas es ese de ahí. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Cuando abráis el programita y tengáis vuestra transcripción, aquí arriba. En la parte de arriba hay varias formas de encontrar las citas, podéis, nuevas identidades o podéis poner ahí citas. Ves que el programa se pueden hacer las cosas por varias vías. Entonces yo tengo el programita aquí, tengo abierto, ya he subido un documento primario y lo tengo abierto. ¿Cómo puedo crear una cita si quisiera hacerlo? Muy simple. Me pongo encima, me voy leyendo el documento, me pongo encima de la frase, crear cita libre. Es una opción. Y puedo seguir revisando el documento todo lo que considero oportuno hasta que, pues tenga un documento, cuando termine con este primer documento, pase lo siguiente, tenga mi documento y tenga un montón de citas alineadas. que ya lo habéis hecho porque en la introducción de la clastilla los grupos habéis hecho este elemento. Una cosa que no había dicho en aquel momento es si pintáis aquí arriba, todos los gestores de aquí son los gestores, gestores de citas, gestores de códigos, de memos, etc. Si yo pincho aquí arriba, en ese indicador de citas, me va a abrir el administrador o gestor de citas. ¿Qué significa? Me va a abrir esto donde tengo aquí. Y aquí me va a estar incluyendo, esto lo he hecho yo a costa, me va a estar incluyendo lo siguiente. Si os fijáis, aquí están todas las citas que yo he subrayado. Pero he metido dos documentos primarios para que dices el ejemplo. Las primeras citas desde la 1 hasta la 10, aquí, pertenecen al documento primario 1. Porque pone 1, 1, 1, 2. Y a partir de aquí, 2, 1, 2, 2, porque este es un segundo documento primario. Esto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para luego poder hacer estadísticas y decir, porque vosotros normalmente cuando haces un estudio cualitativo no tienes solamente una entrevista. Tienes 3 o 4 entrevistas, 2 poco group. Entonces, el primer indicador os dice en qué entrevista o en qué poco en qué transcripción el documento primario está. Entonces, puedes tenerlas todas juntas y decir, pues tengo 50 citas. El primer documento 4, el segundo documento 6, el tercer documento, ¿lo veis? ¿Me seguís? Con lo cual, puedes saber, por ejemplo, qué entrevista te ha dado más información y qué entrevista te ha dado menos. Cuantitativamente hablando, al menos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Todavía no hemos vinculado citas. Yo no he vinculado citas todavía. Hacía, lo que pasa que es una poñada a la otra. Sí. Me parece muy bien, lo que está diciendo. De hecho, yo a mí, el tema de asociar o vincular citas no lo veo especialmente útil. Me explico por qué. Las citas, como os digo, son trocitos, pero que todavía, en principio, no hemos codificado. No hemos asignado a nada. Cuando tú dices, claro, igual lo habéis hecho también. Si lo habéis codificado, pues con uno. Las compañeras han hecho un pasito más y han cogido esa cita y le han puesto un código. Pero ojo con los códigos, porque los códigos que nosotros vamos a usar, en principio, son los factores de la experiencia de cliente o son los planos. O son customer journey map antes, durante y después. En cualquier caso, cuando tú tienes citas que hablan de lo mismo, las vamos a asociar, pero no en este punto. Las vamos a hacer códigos en la siguiente práctica y vamos a hacer familias de códigos, que se llaman. Porque tú las vas a juntar todas. Ese es el objetivo. El objetivo es decir, si hay cinco entrevistas y hay diez ideas que están relacionadas con el trato con el personal, las quiero tener todas juntas. Eso es lo que me va a hacer. Claro, a ver, los códigos están bien hacer la primera versión de los códigos. Pero luego los modificaremos. Como veis, cada semana. ¿Vale? Entonces, eso con las citas. Memos. ¿Qué son los memos? ¿Cuántos hay que usar? Los que consideréis oportunos. Me explico. Hay personas que no utilizan prácticamente comentarios. No utilizar comentarios está bien, está mal, no está mal, ni bien. pero si esos comentarios te ayudan a hacer cosas en el futuro, a simplificar el trabajo, pues mejor. Nosotros lo mismo que vamos a utilizar, el nombre técnico en la clase se llama memorando. Memorando es para tener memoria, ¿vale? para recordar como un post-it, como os digo. Y nosotros utilizaremos mi propuesta, mi propuesta es utilizar memos llamándoles de esta forma, pero podéis utilizar de otra forma. Es como el que hace un post-it que lo haga a su gusto. Pero, por ejemplo, notas de observación. La nota de observación, nosotros cuando hagamos un memo le pondremos el nombre nota de observación porque tiene que ver con la observación. Es decir, estamos viendo el vídeo, ahora mismo las notas de observación no son muy importantes, pero imagínate que estamos viendo el vídeo y esa persona cuando está hablando de ese tema pues está muy nerviosa, se está tomando el pelo mucho o... Entonces, verbalmente no nos está diciendo algo, pero su nerviosismo sí. Pues yo me puedo poner un post-it diciendo notas de observación. La persona cuando dice esto no sé cuánto, no sé quinto. O, otra cosa que nos pasa mucho en castellano, es sarcasmo. Te dice una frase, tú la transcripción la lees y parece que es positiva. Notas de observación, no es positiva la frase, lo está diciendo de forma sarcástica. Pues el servicio cojonudo. Servicio cojonudo no es lo mismo que tiene servicio cojonudo. Entonces, notas de observación. Esas notas no hace falta que os volváis muy locos ahora porque esa nota la vamos a utilizar en la última práctica de la asignatura que se llama el análisis connotativo que tendréis que volverlo a ver en los vídeos e identificar esos elementos. Ahora, no es tan importante. Notas metodológicas. Por ejemplo, si tú recoges datos en diferentes contextos y te quieres poner comentarios del estilo de esta grabación fue recogida en el lobby del hotel, por eso el sonido y por eso el sonido es muy malo. Notas, comentario. Las respuestas son cortas porque la persona estaba esperando que viniese el autobús a llevarla al shuttle bus de venidora del aeropuerto. Entonces, ese tipo de notas. Notas teóricas o notas personales. Notas teóricas, por ejemplo, te pones una nota y dices creo que este factor está relacionado con o esta idea con el plano transaccional, pero no lo tengo claro. Puede también estar relacionado con el relacional. Mirar más adelante. Notas personales, sentimientos, bueno, las primeras son más importantes. Entonces, como veis, ahí tenemos un conjunto de notas. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo se hace una nota? Pues una nota se hace muy fácil. Vamos aquí arriba, ¿vale? Archivo, crear nueva entidad y pone crear notas. ¿Vale? Crear memo. Y entonces, crear el memo le das a crear memo con los pinches esa pestañita, se trae el uno aquí y te hace poner el nombre. ¿Cómo le quieres llamar a ese memo? Entonces, le pones el nombre correspondiente. Y luego, imagínate, imagínate que pones nota de observación arriba. La persona estaba muy nerviosa cuando contestaba. La persona, sarcasmo, la nota de observación que tú quieras. Y la puedes usar más veces porque en el momento que tú creas una nota de observación, por ejemplo, la persona estaba nerviosa y luego ves los vídeos y la persona está, y hay diferentes personas que están nerviosas en diferentes momentos, no hace falta que la crees, que la crees siempre. La tienes ahí y la puedes llevar donde veas. Por ejemplo, se toca mucho el pelo al hablar. Pues la tienes creada la nota y la pones donde te lo consideras oportuno. Las notas, cuando tú has creado estos memos o notas y te van a quedar aquí a la izquierda, las que vayas creando. Entonces, si tú te acuerdas que habías creado una que te va a ser utiliano, la puedes escribir. Simplemente la escupes de aquí y la arrastras y la pones de ahí. Y ya tú tienes que escribirlo mal. Se lo hace automático. En el punto que tú quieras, te la coloca. ¿Veis? Aquí he colocado dos. Cogió dos memos que había creado y las he cogido y las he cogido ahí. Y eso es lo que se llama asociación, ¿no? Con las citas. Entre memos y citas. Y como os decía, volviendo al ejemplo anterior, si quisiéramos utilizar las dimensiones propuestas por Al-Qaeda de los factores que influyen en la experiencia del cliente, en aquellos en transaccional, interrelacional y experiencial, aquí os he puesto una pequeña explicación de un grupo del año pasado que decía aspecto transaccional. Son elementos tangibles del servicio relacionados con temas económicos. Afecto, claro, aspecto, aquellas empresas que se basan solamente en lo transaccional, la experiencia del cliente es limitada porque se dejan otros elementos importantes. ¿Vale? Vamos a pensar aquellas empresas que se centran en aspectos transaccionales podría ser, por ejemplo, todas las que son low cost. ¿Vale? Pelujería low cost, restaurante low cost, pero van a mínimo. ¿Vale? Aspecto relacionado. Yo, por ejemplo, aquí en el nivel que tengo los 100 montaditos, ¿no? Que llegas ahí, te da una hoja, ni te cogen la nota, te lo marcas tú solo, se lo llevan, te llaman, llegas ahí como si fuera un autómato dentro de poco la persona que cobra la van a quitar. O lo vas a pagar con tarjeta y fuera. Pues eso sería un negocio centrado en las cuestiones transaccionales. Aspectos relacionales, metiendo el factor humano. ¿Ve? Estas cuestiones en relación entre empresa y cliente, metiendo el factor humano, todas las cuestiones que están relacionadas con el factor humano. Y bien, si una empresa transaccionalmente está bien y relacionalmente está bien, mejor. Pero luego tienes ese punto último, la parte experiencial. eso es algo muy de marketing hoy en día. ¿Os habéis dado cuenta que ahora no vendemos productos o servicios? Vendemos experiencias. ¿No? Eso es muy guay. Sí, pero todo el mundo vende experiencias, pero es mentira. Es decir, vender una experiencia es verdaderamente vender una experiencia, ¿no? Es como cuando dices responsabilidad social corporativa. ¿Eso es que realmente te preocupe la sociedad? Hay muchas empresas que hacen greenwashing a tope. Pues esto es lo mismo, ¿no? Para poder llegar a una experiencia tú tienes que haber cumplido nosotros los planos. Tiene que ser una empresa que se focaliza en lo que vende o en lo que ofrece, en las relaciones y luego evidentemente quiere dar una experiencia óptima al cliente. Y ahí, pues, aspectos relacionados con aspectos intangibles, emocionales, etc. Pues, viendo, por ejemplo, estos tres dimensiones, uno de los grupos del año pasado lo que dijo fue voy a hacer las citas, voy a buscar las citas, voy a subrayarlas todas y cuando las tenga todas subrayadas voy a intentar identificar aquellas que forman parte del aspecto de la transaccional, aquellas que forman parte del relacional y aquellas que forman parte de la experiencia. Luego lo codificaremos en la siguiente práctica, pero por lo menos tenemos una idea de uno de los grupos del año pasado que lo hizo sobre unos hoteles rurales que es Vivot Landscape Hotels, que está en la montaña de Alicante, son unos hoteles muy, muy, muy particulares, así como unas cajitas y tal. Pues, en este caso, ese grupo, esta es la presentación final, ¿vale? Pues, encontró para esas tres planos 24 hoteles, 24 hoteles, transaccionales, 12 relacionales y 18 experiencias, ¿no? Tenía una serie de números asociados. Vosotros no vais a tener muchas menos, porque esta gente, el año pasado, o esta forma hace dos años, tuvieron que hacer tres entrevistas en profundidad y dos por público. El primer año tuvieron que hacer tres y dos. El segundo año, ya lo bajamos a tres y una. Y este año se tenía que hacer dos y una. Pero esta gente tenía más, porque suele salir con más cintas y más sal. Pero, como veis, aunque la gente diga que cada vez lo ponemos más complicado, y aquí tenéis un ejemplo de idea relacionada con aspectos transaccionales, pues, dentro de todas las que se unerallaron, dijeron, ponemos un ejemplo en el trabajo. A nivel de la transaccional vamos a poner ahí voy comprando un poco el precio con la calidad, siempre intento comparar el precio con la calidad y la cercanía y cercanía a lo que yo quiero visitar. Si la entrevista uno, pues, sacan esa idea que puede estar relacionada con la transacción. La entrevista dos y la entrevista tres sacan ideas. Está relacionada una idea que se acaban de una entrevista. Vino el chico con el carrito y nos llevó. Parecía un carrito de golf y nos llevó a la puerta de la habitación. Es más, luego el propio chico fue el que nos enseñó la habitación. Relacional. Y finalmente experiencial, por ejemplo, un ejemplo, dice, todas las actividades y cosas que ofrece el propio hotel sumado al encanto de los pueblos cercanos hicieron que fuera una experiencia inodigable. Eso es para poner en la página web del hotel. Pero como veis son ejemplos, de todas las que tenían, pues sacaron tres ejemplitos, cuatro ejemplitos. Y ya luego, bueno, y eso sería todo básicamente. Entonces, esta práctica, retomando, la práctica cuatro, voy a salir un segundito de aquí. La práctica cuatro, como os digo, la vamos a entregar de aquí a dos semanas con el control por el medio de estas dos semanas desde hoy. Y puede que incluso os dé un poquito más de tiempo, no tengo problema. En este caso, claro, ya tenéis un documento primario. La semana que viene, el lunes, espero que el lunes mismo ya pueda dar el feedback a todos. Hay que recoger en estas dos semanas alguno más, si se puede. hago una entrevista más o si pueden ser las dos entrevistas, genial. Y el poco grupo lo podéis dejar un poquito más adelante. Por eso os digo que continuar subiendo los documentos primarios. Teníais una entrevista, pues subir una o dos más. Escribir los objetivos. Volver a escribir los objetivos del trabajo. Con lo que ya vais sabiendo en la práctica número uno, escribisteis unos objetivos que en muchos casos no estaban bien, ahora que ya pasaremos el control uno, escribir de vuelta a los objetivos. Aganzar mejor. Y luego, añadir. Bueno, como os digo, antes de crear citas, crear un documento, un pequeño libro de códigos y de memos, sobre todo de memos. Y luego, crear citas a nivel, de las entrevistas a nivel transaccional, relacional y experiencial. Bien. ¿Vale? En este caso, esta práctica, cuando terminéis, me tendréis que entregar dos cosas. Una, la unidad periódica y otro, pequeños documentos es por el resultado. Es decir, por este cuadrito, resumen de números de cita, número de memos y un par de ejemplos de cada uno. Como os decía, como aquí hay que entregar dos cosas, dos documentos, pues, cogeis los dos, uno de Word, otro de la tarea y los metéis a un documento o de RAR o de cualquier comprimido y me lo mandáis. Entonces, no os preocupéis que volveremos a esta práctica. Ahora lo que quiero, ya oíste que esta clase ha sido intensa, muy intensa, he encontrado muchas cosas. Lo que quiero ahora es que os centréis en ir mejorando las entidades que tenéis que hacer. Sacando la información de las prácticas que habéis entregado y llevándola a un PowerPoint. Y mejorando la información, si la comparación era pobre, pues me ha falado de lo poco. Y, fundamentalmente, hasta el día de la entrega que me mandé que hagáis lo de Customer Speed es la tarea 3 y Customer George Mark. Con eso, con el PowerPoint. El día miércoles creo que finales del día de miércoles, porque el día de la siguiente tenemos las primeras presentaciones, el día miércoles a las 23.59, puedo moverlo incluso al día, puedo moverlo al día jueves, incluso por la... Eh... me tenéis que mandar todos los PowerPoint. PowerPoint o incluso mejor el PDF. ¿Por qué? Porque si me mandáis un PowerPoint porque aquí trabajo con Apple y yo luego lo abrimos aquí, a veces se descuadra. Entonces, si cuando tengáis el PowerPoint definitivo lo pasáis a PDF, el PDF es inmutable. Entonces, me podéis mandar el PDF y yo se... y yo se...